Transitar a ciudades sostenibles es el objetivo con que se construyó un moderno sistema de reuso de aguas lluvias y grises en el Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto. El proyecto que hoy se presenta está conformado por una cisterna con capacidad de 375 metros cúbicos para almacenamiento de aguas lluvias que será conducida hacia los sistemas de servicio sanitario de uso público y sistema de riego del complejo durante la época seca del año. También dos módulos de humedad artificial de biofiltro para tratar aguas grises de los lavamanos de la batería de servicio sanitario del complejo que luego servirán para el riego de las biojardineras, es decir que el agua tiene un doble propósito, 8 biojardineras especiales frente a la pachada de ex casa presidencial como filtro de las aguas lluvias a ser canalizadas hacia las cisternas. Yo lo que veo acá es un espacio público más que le estamos dando a los salvadoreños y salvadoreñas, lo que se abre en este lugar no es solamente un espacio para caminar, para transitar y pasar de un lugar a otro sino un lugar de conocimiento, aquí hay historia, aquí parte hay patrimonio, aquí podemos hablar de nuestra identidad. El proyecto ha sido financiado por el Fondo de Cooperación de Agua y Sanamiento de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y beneficiará a cerca de 50.000 visitantes del complejo al año. Quiero reconocer la importancia que el gobierno del Salvador y la sociedad civil salvadoreña han dado y dan a la gobernabilidad y a la planificación y gestión del recurso hídrico. El proyecto además contribuirá al mejoramiento de las condiciones ambientales en la cuenca del río Acelguate y a la readecuación de los drenajes pluviales, reduciendo así riesgos de inundaciones en la zona.